El folclorista de Venezuela en Italia, Carlos Rodríguez, y su programa El Folclor y Algo Más, presenta Breve reseña biográfica de Jesús Adrián González Morales, el Gonzalito Morales Nacido en Guanare, estado portuguesa, hijo de Rubik Morales y Johnny Ventura González Descubre sus cualidades artísticas a la edad de los 3 años, cantando y contando chistes o simplemente bailando en actividades familiares Desde muy pequeño ha sido un niño sentimental, cariñoso, amable, ocurrente, con una actitud extrovertida e impredecible Su hobby ha sido escalar árboles y cantar en sus copas, además de realizar herramientas de trabajo o de juego con madera y papel A los 5 años fue el representante del estado portuguesa en el programa Talento de Corazón, año 2017 Quedando seleccionado como uno de los ganadores Como anécdota se recuerda que fue el niño que le dijo al jurado que las canciones se deben cantar completas Ganador del Festival de El Silboncito de Oro, año 2017, en el renglón de pasaje criollo Ganador del primer Festival de Preescolar Guanare Portuguesa, año 2018 Ganador de la Voz Primaria Guanare Portuguesa, año 2019 Participó en diferentes eventos culturales en el ámbito municipal, regional y nacional Defensor de lo nuestro en las expoferias de Portuguesa Potencia 2019 Ha grabado 10 temas Mujer de pelo blanco para las madres A dúo con su madre Muchas gracias papá A dúo con una niña Popurrí de grandes éxitos del llano Así es mi llano Incluido el videoclip Despedida y regreso Higno nacional Sigo aquí Mostrando mi esencia Videoclip A mi reina llanera Videoclip promocional agosto 2023 Gavilaneando Arreglo de tres ritmos venezolanos Marcando mi paso fuerte Estos dos últimos temas Son los promocionales del 2024 Ambos en producción audiovisual Colaborador artístico dentro del gremio de músicos de Guanare En actos benéficos Popularmente llamados potasos Participación artística en la serenata a Guanare Producción de Richard Rojas Participación especial en el festival cultural Coromotano Dos años consecutivos Ha compartido escenario con Armando Martínez Joseli Suárez Cruz Tenepe Jorge Guerrero El Tigrito de Matanegra Y Vitico Castillo Cuenta con el reconocimiento artístico De Rumi Olivo La Flor de Sarasa Y ha tenido presentaciones En diferentes medios de comunicación Radio y televisión Locales, regionales, nacionales e internacionales Así como en las redes sociales Hoy está con nosotros en el folclor Y algo más Bienvenido El Gonzalito Morales Biografía presentada por Fernando Venta Narró para ustedes Desde un rincón del llano venezolano Rosesti Rodríguez Y 그리고 Y Y Y Y Y Y ¡Gracias!